La sociedad nacional de los defensores públicos contó con el apoyo de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano, Seccional Tuluá, Asonal. Su presidente dio a conocer la preocupación, pues según él, la sociedad colombiana se va a quedar sin los defensores públicos. Las personas que no tienen capacidad de pago para un abogado litigante tienen que acceder a este mecanismo, esta herramienta. Si a los defensores se les proyecta que tengan que presentar una prueba de conocimiento que no es garantía, porque en Colombia estamos estableciendo que no hay garantías en las pruebas de conocimiento que el Estado convoca, hay un hecho, por ejemplo, que se acaba de pasar la prueba de para jueces. Solamente el 8% en Colombia pasó la prueba de conocimiento. ¿Qué significa? Que eso no es garantía. Lo segundo es, ya la rama judicial sufrió una situación muy delicada con el tema de los auxilios de la justicia en el tema de secuestres. Hubo unas políticas que se implementaron, solamente en el Valle del Cabo que acabamos con un solo secuestre. Entonces, al quedar sin defensores públicos, para este caso particular, la sociedad que lleva, digamos, el arrume es las personas imputadas que no tendrían quien los defienda. Nosotros este proceso lo estamos acompañando a nivel de Colombia.